¿Y cómo es la experiencia? Muy bueno. El Centro de Día para Mayores de Ingenio acogerá nuevamente diversos talleres organizados por la Fundación La Caixa, dirigido a sus usuarios y usuarias. Para este primer semestre de 2018 se van a desarrollar los talleres de salud En Forma, Alimenta tu Bienestar y Entrena, los cuales darán comienzo el próximo día 13 de febrero, impartiéndose cada martes de 5 a 7. Por otro lado, los viernes, en el mismo horario, se impartirán los talleres de desarrollo personal Vivir es descubrirme y Vivir en positivo, comenzando el 16 de febrero. En ambos podrá participar un grupo de hasta 15 personas. Por otro lado, se impartirán talleres relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, como son la Iniciación a la Informática, del 15 de febrero al 20 de marzo, Crea y diseña documentos de texto, del 22 de marzo al 24 de abril, Presentaciones digitales, del 26 de abril al 29 de mayo y Conéctate, del 31 de mayo al 26 de junio. En esta ocasión se realizarán dos turnos. El primer grupo recibirá sus clases los martes de 9 y media a 11 y media y el segundo los jueves en el mismo horario, estando dirigido a 12 usuarios usuarias. Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de inscripción. Para más información o para realizar la inscripción, los interesados podrán acudir al Centro de Día para Mayores de Ingenio, en la calle Ramón y Cajal, número 38, o llamar al 928 78 2375.